¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Eh! Muchacho ¿Sigue funcionando esto? ¿No? A ver, vamos a ver Sí Sigue funcionando Madre mía No lo controlo yo, ¿eh? A ver Perfecto ¿Qué pistas tengo ahora, eh? Igual sí que me llevo piedra de este y me hago la casa de esta piedra Bueno, arena ya tengo Para futuro cristal Perfecto Que no se tire nadie, ¿eh? Que me pongo loco Que tengo una espada de... De nada Porque la... ¿Dónde la tengo? Esto ahora es rota ya Oye, si a la bobada voy subiendo, ¿eh? Madre mía Ahí vamos Bueno, ya me diréis que os está apareciendo la serie De momento, bueno, es que os va a aparecer Nada porque no he hecho nada Pero... Oye, ¿que se hace de noche o qué? De día o qué Voy a dormir rápido y fuera Pongo aquí Hago la cama Aquí Y voy aquí Y ahora a buscar un sitio Voy a llevármelo ya para según me levante Para según Ole Vale, durmiendo Tranquilitos Bueno, para la gente que no haya visto El anterior capítulo El primero, vaya Sabréis que he encontrado He puesto la misma SID Madre mía La misma SID que... Que el reto de los suscriptores Como lo sabía Como lo sabía Y voy sin espada Mira, huesos, huesos, bien Huesos, huesos He puesto la misma SID Y no me acuerdo ya Por donde vine Vale, si por donde la nieve Por aquí Y resulta que es igual Idéntica a la de... El reto de los suscriptores Por lo tanto No voy a hacer la casa En el mismo sitio Lo que he encontrado No es lo mismo Porque en el cofre No había tres diamantes Y no estaba todavía La versión de los caballos Pero Bueno Oye, que viene bien, eh Voy a ir quizás Para esta zona Ahí sé que está el poblado Pues voy a ir para aquí Que por ahí no... Creo que no fui En el reto de los suscriptores Un poco file mío, eh De todas formas Tengo que haber añadido Un número más Oiga Un susto me ha dado Bueno, en el agua no se meten Tienen miedo Uy Y no tengo espada, en serio Mira, unos huevitos me llevo Ahí los huevitos Esos cerdos buenos Yo tengo un amigo Que me ama Ahí sigue el desierto Que debería de haber buscado Oh, lobetes Lobet nos Lobetes Titiperrin 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 Bueno, ya valió, ¿no? Ya valió la bobada Ah, mira que bonito Esos bloques ahí Esos cuatro bloques O seis Vaya montaña, eh Malo Pues te llevo Se ha bugueado Pues mira Oh Vale Precioso Pero no me gusta Voy sobrao Voy sobrao Me veo con tres diamantes Y todo lo demás Son minucias Minucias Completamente minucias Ostras Ostras Me estoy dando cuenta De que si quiero los caballos Tengo que ir a la zona de la pradera Que no a la casa de la pradera No confundamos Anda, que si me llego a tirar ahí Pensando que no va a pasar nada Esto yo no lo había visto En el reto Bueno, pues voy a hacerme una base Luego puedo ir a buscar los caballos También, de todas formas Sé más o menos dónde está todo Me gusta hacerme las casas Con zonas de árboles Que voy quitando poco a poco Voy preparando Más costoso Pero me divierte, la verdad Vamos a ver qué hay por aquí Madre mía Antes esto era campo, eh Yo creo que voy a hacer una zona habitable Por aquí Una casa pequeñita De momento Ya se irá peleando Me cambiaré de lugar Supongo Pero de momento para A ver A ver, a ver esta zona Que igual me gusta más Esa de ahí enfrente Ahí Mira esas cuatro ovejas Cómo se lo están pasando El agua aquí Que no cae Oye, qué bonito Qué bonito Nada Que no quiere caer Esto de Minecraft Es la leche Vale, a navegar Nada, una casa en un árbol Está muy vista Está demasiado vista Me miraba mal Bueno, para muñeco de nieve Las tengo en frente de casa Porque aquí voy a hacer mi casa Aquí, sin más Sé que detrás de esta montaña Tengo las praderas esas Para los caballos Hay ovejas ahí No tengo comida Muy bien Vacas No tengo comida No, no he comido Vale Comida tengo Mira, hay una selva Hay una selva Más calabazas Y aquí voy a hacer la casa Aquí mismo Vamos a ver Piedra y piedra y piedra Pequeñita, ¿eh? Tampoco sin pasarnos Sin esmerarnos mucho Suelo de hierba Siempre queda bien Ya lo sabéis Así mismo La entrada es un poco Torcida Como las modernas Ya sabéis Vale Así de alto yo creo Venga Vámonos Sí señor Ahí Pensé que no tenía más roca Va a ser un poco sosa Pero bueno Ya le iré añadiendo Complementos Pisos De momento es fea De narices Dios santo O rezna Que raro que no deje Cien piedras Por debajo Todavía me va a volver a pasar Ya verás Ah bueno La puerta la tenía Por aquí Pues voy a colocarla ya Que diablos Hornos Arena Esto por aquí Y voy a hacer un bloque de carbón Que es lo nuevo Así Para procesar La arena Ahí estamos Venga Fenomenal Patatas Bastantes Yo que sé Dejar 10 A 9 Para plantar Sobra Lo demás Para consumir Siguiente Baúl Ahí lo tenemos La cama Aquí Perfecto De momento Estoy establecido Que es lo que quería Ahora Voy a hacer Pues no lo sé Que iba a hacer ahora Bueno Cristal Voy a mirar A ver donde hago las ventanas Una aquí Así Bonita Guapa Otra aquí Así No Pero así Eso es Y ya está De momento Aquí no hago nada Nada Para que voy a poner Hornos Voy a poner todo Esta es una casa provisional Si Si es provisional Porque no No quiero Quiero quedarme aquí Pero Me tengo el tema Ahí de los caballos Pero para eso Tengo que buscar Una dungeon Así que en breves Tendré que plantarme Picar para abajo Escaleras voy bien Porque tengo 4 Yo creo que voy a hacer Ya los cultivos Ah vale Ya sé lo que iba a hacer Hombre Claro que sí Ostras Lo primero Madera A ver estos árboles De aquí Los de la isla Primero La mini isla Seguramente también haga directos De la serie esta Que participe Algún compañero Algún amigo Como Nezade Ralfi Más gente Que quiera participar Y cada un Número de capítulos Determinados Abriré El servidor Y que Bueno Vosotros ponedlo en los comentarios Me gustaría participar Jugar contigo Me gustaría Entrar a jugar Y tal Y ya miraré a ver Como lo hacemos Entonces me tengo que La zona que quiero buscar Es una zona De momento ya lo he dicho Esto es profesional Profesional Provisional Pero vaya Que quiero buscarme una zona No sé si en la llanura Una llanura O en algún sitio En el que podamos hacer Una especie de barrio De comunidad A ver Tengo un ordenador potente Pero tampoco puede entrar Mucha gente O sea Lo he probado con Cuatro o cinco personas Y ha ido de maravilla Pero El tema es Que más gente Igual ya Y tampoco puedo permitirme Tener el ordenador Todo el rato abierto Todo el rato abierto El servidor Vaya A ver Cogemos esto Mira Aquí ya tengo esto Ya puedo Hacer así Y así Perfecto Uff De sobra De sobra Ahora esto por aquí Y a dormir Vale Pues vámonos Aquí vamos a dejar Los cultivos Comida Tengo de momento Esos filetes Esto por aquí Los diamantes Esto fijo Que lo dejo ahí El pan Los huevos El hierro Vale Ahora ya procesamos esto Todos estos palitos No Así Y voy a hacer Una pala Otro pico Porque de piedra Bueno de piedra Si No quiero Quiero ahorrar Materiales Y Importante Un par de espaditas Oye Ahí vamos Perfecto Entonces Mi misión Principal Es buscar Hacer una mina La casa la tengo Ya veis que es un poco Chunga Mira aquí hay manzanas Que esto me va bien Para los caballos Otra manzanita Perfecto Entonces tengo que buscar Voy a ver si busco Encuentro una zona Ostras La rabet Esa Igual me interesa ¿No? Vámonos para allá Con cristal Asaco Un momento Porque aquí se puede plantar La La cosa esta ¿Se puede ahora? Ah claro Claro Si 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 Se puede en cualquier superficie Pero crece más rápido En En arena Si no me equivoco Ya sabéis Y me equivoco Corregirme Que no soy ningún experto Oye Pues es una pena Que esto no baje ¿No? O a si le doy un golpecito Eh Estaba desactivado ¿Cómo la lía? No Me cago en 10 Oro 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 Me cago en la leche Pero mira como viene El bandido Es que por lo menos Me he metido aquí Para recuperar un poco de vida Ah que se marcha Pero y esto Ah De ahí viene El tema de las Trampitas No Oye ¿Qué pasa aquí? Me cago en 10 Me cago en 10 Empezamos bien Voy a llevarme el oro Por lo de las manzanas Madre mía Que susto me da Según veo ahí al creeper Bueno si como me meto aquí Ya no salgo Del agua Ahí estamos Fuera eh Fuera Te tengo más miedo Ahí estamos Eh ¿Dónde? 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 ¿Desde dónde me dispara? Oh Lava ¿Cuánto tardaré en morir? Venga Que quiero una dangle Bueno pues esta es mi zona de Es que me va a perder Sé que me va a meter por aquí Si me callo Lo siento Pero Mira de hierro Bueno 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 Vale Vamos a retomar el inicio Y empezamos a explorar La La mina Quieto Quieto Vale Oye este agua yo creo que la quito Hay madera Como los ricos Usando hay madera Picar esto Y bueno va a despedirme aquí Sacando minerales Porque ya llevamos un ratete Ya he hecho ahí la casa Pero bueno Recordad La casa no va a ser esa eh Va a ser mucho mejor Guapa guapa Que me gusta bastante construir Y no se me da mal Oye Pero de momento Es lo que hay con los recursos que tengo Ya haremos algo Decente Y nada Me voy a quedar por aquí Recogiendo Cosillas Si me encuentro una dangle Lógicamente Os la enseño La semilla De cata crocker Y si queréis ayudarme a buscar una dangle O queréis jugar en ese mapa Pues ya sabéis Vale Nos vemos en el siguiente vídeo Me gusta, favorito Esas cositas que cuesta muy poco Y ayudan Una Una barbaridad Y nos vemos en el siguiente vídeo Yo me quedo aquí Me cago en diez Me quedo aquí matándome con este Vale Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!